A casi 190 kilómetros de Copiapó, en pleno sector cordillerano, se encuentra el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Para llegar, puedes usar la Ruta Internacional CH31, a través del Paso de San Francisco, en un viaje de 3 horas aproximadamente. Lo cierto es que, como a muchos viajeros, cada lugar nos vuelve un poco más ansiosos, y muchas veces nos precipitamos para aprovechar cada segundo de la aventura. Esta vez nos pilló la noche, y en medio de una completa oscuridad, no podremos seguir avanzando, pero estamos preparados y equipados para esta inesperada travesía nocturna. Menos 3 grados afuera. Ya, les cuento lo que nos pasó. Nos metimos al Parque Nacional Tres Cruces. Se nos hizo de noche. Somos unos locos viajeros, siempre nos pasa lo mismo. Intentamos pasar en la noche. Por acá, pero está muy riesgoso, porque es mucha nieve, ¿ven? Miren cómo está el camino, ¿ven? Decidimos retroceder, dormir acá y mañana mostrarles el parque. Estamos felices. A esto vinimos, en verdad, a la aventura, cuando decidimos, desde Copiapó, ¿no es cierto?, saltar a este Parque Nacional. Bueno, lo partimos a las 5 de la tarde, y sabíamos lo que venía. Esto es una bolsa de maní que compramos, y miren lo hinchada que está, porque cuando estamos en altura, el aire tiende a expandirse. Por eso que en el buceo, al contrario, el buceo, cuando uno está en profundidad y sube, el buceo hay que tener harto cuidado con la sobreexpansión pulmonar. Y lo que vamos a hacer ahora es dormir arriba del techo del auto, en la carpa, en las Masai Campes. Que están hechas exclusivamente para este tipo de situaciones. Estamos en 6 cabros. Vamos a hacer buena vida y digamos. Ya cabros. Fue una buena aventura. En resumen, llegamos al Parque Nacional de Noche. Gracias a Dios, estábamos súper bien preparados para el frío. Tenemos buenos sacos, cocinillas, carpa arriba al auto, con luz. ¿Qué le vamos a pedir a esta ruta? Estamos feos, ¿cierto? Ya, chao. Buenas noches. Nos vemos mañana. Amaneció. Estamos. Hizo un frío anoche, pero no se imaginan. ¿Quieren que nos muestren cómo amaneció mi agua? Yo duermo siempre con una botella de agua. ¿Quieren que muestren cómo amaneció? Así amanece el agua. ¿Ven que está congelada? Increíble, ¿eh? El frío que hace acá. Yo creo que en la noche había menos 15, tranquilamente. Pero con un buen saco uno pude dormir en carpa y yo no pasé frío. Pero el agua que estaba afuera del saco, obviamente pasó frío. Chachar. Parque Nacional Nevada Tres Cruces. Ya, tomamos desayuno. Guatita llena, corazón contento y estamos felices. Anoche dormimos en las montañas, en las altas montañas de los Andes. En nuestra carpa, viren que está rica. Tenemos un súper día en este Parque Nacional. ¿Dónde vamos? Tenemos la laguna, tenemos un salar, el salar de Maricunga y tenemos un volcán. Queremos recorrer este parque lo mejor posible. Seguimos en la Ruta 5, la guía turística de Chile. ¡Vamos!